Musimundo Parte de tu mundo No hay forma que me gane Ya me esta matando de entrada Me puse el ente de contacto por eso Me pusieron cesta Ahí esta Que ver, tiene que jugar en todos lados Y ahí ya podes elegir los jugadores Porque capaz te quedas de medio desbalanceado Te pusiste a Cavani de volante Si? Te acabas mil O sea que tengas mas chances Y bueno, haces uno al tiempo Pará, pará, pará que están conversando mis jugadores Dale, dale, dale Hey, no canchurí Si tiran solo, no te gusta Mirá, nada, eso no lo pase Hay que limpiar Dale Dale Bien Eh? Si? Tengo mucha mas atenencia Pero me mande un cagadón ahí Nah Un a cero Un a cero Un a cero Bien esa vela, bien Ya no puedo No da Lo que es quien es ese boludo Nah, a ver Y hace un golpe Si, si Los volantes están medio No, estoy bien Estoy muy contentado Sí, está confiado me parece ¿Cómo es tu formación? ¿Tocan en el árbol? ¿Cómo es tu formación? El equipo mío, tenencia. No, ahí no. ¡Ay, no! Ahí está. Para vos, Nati. Para vos. ¡No! ¡No! ¡Tres! Se desarmó la defensa del Perriú. ¡Tres a cero! Lo prometido. Mi equipo es tenencia, pero no. Le falta, le falta todavía este equipo. Le faltó un poco más a Uruguay. Defendía mucho, pero no atacaba. Yo quiero que vean eso. Tiro, tres a cero. Tiro a dos puertas acá. ¿Qué querés? Tiro a dos puertas. Tres a cero. Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Vos, Marcelo, te ganó bien. Sí, sí. Cuando iba uno a cero no hablaba, viste. Después que me hizo los otros dos, sí. Empezó a hablar de eso. Me calentó un poco, pero bueno. Ahora vamos a tener la revancha. Vamos a ver que sale. ¿Qué fue lo mejor que tuviste? ¿Lo mejor? Sí. El contraataque. Dejo. Mucho contraataque. Estás muy memetizado todo. Esto. Aparte iba una a cero y decía no, no voy a llegar a los tres. Y bueno, llegué justo. Musimundo. Parte de tu mundo. No. No.